...con un equipo mixto. Dígalo, Mariano. Es que la sensación es que es el peso de la pelota parada, porque así fue como define el partido Rafael en el primer tiempo. Vera. El primer gol. Uno de Vera. Claro, porno desde la derecha. Hay que recordar que Lanús presentó muchos jugadores suplentes, no presentó la base de su... Y acá viene el segundo gol de Vera. Es verdad. Pelota parada, pim, adelante. Marchesin juega siempre, allá la juega siempre, Izquierdeo juega siempre, Maxi juega siempre. Ah, Lautaro Acosta lesionada. Sí, pero no juega ni Dolce, ni Somoza, ni Silva. O sea, la columna vertebral no juega. Debutó Alejandro Silva. Sí. Él sí debutó. El Uruguayo. Los dos son Uruguayos, los dos Silva. Claro, el Uruguayo Silva, pero... Pero es que es Alejandro, que es el nuevo refuerzo. Juego el Cerro Porteño en la final contra el Gremio de la Copa Libertadores. ¿Qué dijo? Le dijo a los dirigentes a Alejandro Silva. ¿De qué juego? Cuando lo fueron a contratar. ¿De 4, de 3, de 5, de 8, de 10 o adelante? Donde ustedes quieran. Hoy jugó adelante. Pero es defensor. Hoy jugó adelante. Sí, sí. No, no, caso rarísimo. Uy, que pelota tapó el arquero de Atlético de Rafaela. Conde. Fue una de las figuras, Conde, del partido. Si va a venir el tercer gol del partido. El desborde es de Diego Vera, por derecha, manda el centro. Y termina metiéndola a Canoe. No lo grita porque hizo hace inferiores en la noche. Arco libre, liquida el partido. Estaba totalmente desacomodada la defensa. Había quedado muy atrás ya a esa altura. Igual, convengamos que un 0-3 con Rafaela en la cancha de Lanús es un resultado extraño. Mirá el cabezazo de Silva. Y más para Lanús. Este Lanús, que es candidato. Siempre. Y el segundo tiempo merecimos la victoria. Estamos bien. No nos creemos más que nadie, menos que nadie. Hay que laburar. Esto es corto, pero largo. Carlos, ¿emociona esto? Sí, obvio. La aguanta la gente. Perdemos 3-0. No jugamos para nada bien. Y que no hagan el aguante así de esta forma. La verdad que le agradecemos porque sí. Porque esto fue complicado. Y la verdad que no hagan el aguante. No den apoyo. No sirve porque nos vamos a reponer rápido. Fueron dos golazos de cabeza. ¿Cuál te gustó más? No. No, no. No tengo para decidir. Sé que me gustó que el equipo jugó muy bien. Nos hizo bastante bien los dos goles. Controlamos el partido y cuando ya hicimos el tercero como que descansamos y nos tranquilizamos. ¿Te guardaste alguno para el partido contra Boca, no? Siempre quiero hacer goles.